Feria Puebla 2014, Plaza de Toros El Relicario, sábado 10 de mayo, 9 de la noche, Jaripeo Baile, Tercia de Ganaderías, Rancho La Loma de Juan Berra, Rancho La Espiga de Fermín Loyola, y Rancho El Saucito de Miguel Román, con puro toro seleccionado para los mejores jinetes, los indomables de Oaxaca, y la palomilla del angelito del jaripeo de Tehuacán. En la música, banda ole ole, millón norteño, preventa 100, taquillas 120, busca tus boletos en Plaza de Toros El Relicario, taquillas de feria, la gran bodega, www.taquillacero.com, 467-8888, y en todas las farmacias forma todo, un evento que no te puedes perder.